Música Bueno, acá en el complejo hacemos varias actividades para toda la familia. Tenemos travesías en cuatriciclos, de una hora, media hora, depende de la experiencia de cada uno. Y después la actividad de montaña, rapel, escalada, canopy, el cual consta de dos circuitos, este último, que uno lo llamamos mega canopy, son seis tramos de cable, el primero está a 50 metros de altura, que eso puede hacer a partir de los 10 años. Hay gente que no se anima a ir a una altura tan alta, van al intermedio, que tiene 20 metros, recorremos cuatro tramos de cable y ahí pueden a partir de los tres años hacer esta actividad. Estamos desde el año 97, arrancamos con los cuatriciclos, y desde el año 2001, que estamos acá en el complejo. Música Sí, la gente la verdad que viene año a año muy contenta, tenemos mucha gente que repite, y el boca en boca la verdad que está muy bueno, pero lo toma muy bien, contenta, porque tiene actividad para toda la familia, desde los más chiquititos hasta el último que tuvimos, una abuela de 82 años, que hizo el mega canopy. Tenemos un buffet donde hay comida rápida, mientras los papás en alguna actividad encargan su comida o lo que quieran comer, y terminan y ya tienen su plato listo para almorzar, o mucha gente llega allá para merendar, hacen toda la actividad y cuatro o cinco de la tarde le prendemos el fuego y siguen ahí en el complejo, que estamos hasta las 20 horas todos los días. Música Bueno, lo invitamos a todos que vengan a conocer el complejo La Piedra, estamos en el acceso al Cerro Bayo, a 200 metros de la ruta 40, y a 3 kilómetros del centro comercial de Villa Langostura. También lo pueden encontrar ahora en la avenida Rayanes, justo en el centro, donde ofrecemos este lugar, que es el Bajin Saltari, que este también es para toda la familia, hasta 80 kilos. Música Los esperamos a todos. Música 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 Música